Hace unos días estuve en el Escorial, en San Lorenzo. ¿Alguien aquí ha visitado a ese gran monasterio? Pues yo estaba leyendo de la historia del monasterio y aprendí que originalmente los hermanos que estaban allá eran los que seguían en la tradición de San Jerónimo, que me recordó de unas palabras de este gran santo de la iglesia, un hombre que venía de la zona de Roma originalmente, y después, cuando ya fue mayor, se hizo monje y fue a la ciudad de Belén, en Palestina, donde tradujo a la Biblia al latín, que por más de mil años era la Biblia que se usaba aquí en España, o sea, la Biblia Sacra Vulgata. Pero San Jerónimo dijo una cosa muy interesante, dijo, conocer a la Biblia, o sea, conocer a la Sagrada Escritura, es conocer a Dios. Y mientras estuve pensando en las palabras de la lectura de hoy del libro de Éxodo, cuando subió Moisés al monte para recibir la ley del Señor, pues quise repasar de una forma breve, cuáles son los cinco libros primeros que encontramos en la Biblia, que se llaman precisamente la ley, o en hebreo la Torah, o sea, la ley de los hebreos, la ley de los israelitas. El primer libro que encontramos se llama Génesis. Génesis es el libro de principios. En el libro de Génesis encontramos el principio de la creación, el principio de los seres humanos, el principio de las naciones y de los idiomas, el principio, pues, de muchas diferentes cosas. En el libro de Génesis. También es en el libro de Génesis que encontramos que Dios escoge a un hombre llamado Abraham y dice de ti, Abraham, haré una grande nación y yo voy a bendecir a todas las naciones del mundo a través de ti y de tu semilla. Y nosotros sabemos, y lo dijo muchos siglos después San Pablo, que esa semilla de Abraham precisamente era Jesucristo. Y mira cómo se ha cumplido de una forma tan bonita la palabra de Dios, Abraham. Ciertamente, por el testimonio y la obra de Cristo, todas las naciones del mundo han sido bendecidas. Entonces, el primer libro es Génesis, el libro de principios. El segundo libro de la Biblia, que es el libro que hemos escuchado un poco de él en esta tarde, se llama el libro del Éxodo. Ahora, la palabra Éxodo no es una palabra que solemos usar de una forma cotidiana, pero es una palabra que simplemente significa una salida, una salida muy grande. Y es precisamente lo que encontramos en el libro de Éxodo. Que el pueblo de Dios, los israelitas, los hebreos, están en Egipto. Ya está un faraón que los va a hacer esclavos, que los está tratando muy mal. Y Dios escoge otra vez a un hombre, pero no es Abraham, como en Génesis, es Moisés. Y escoge a este hombre Moisés para ser el Redentor, o sea, para salvar a su pueblo. Entonces, es precisamente en el libro del Éxodo que tenemos a esta grande salida del pueblo hebreo de Egipto. También tenemos las diferentes plagas, o sea, cuando Dios, por ejemplo, hay diez, pero cuando Dios, por ejemplo, convierte el río en sangre, o cuando Dios manda oscuridad. Estos son los eventos del libro de Éxodo. Y salen de ahí, salen de la tierra de esclavitud, alaban al Señor en el monte, monte Sinaí, y allá Moisés comienza a recibir las revelaciones de cómo deberían de vivir el pueblo de Dios. Ahora, muchas de estas reglas no tienen que ver con nosotros hoy en día, porque no somos judíos, no somos hebreos, pero son reglas en cuanto a la comida, en cuanto a los vestidos, en cuanto al matrimonio, en cuanto a las fiestas del pueblo. Todas estas cosas son parte de las leyes que recibe Moisés allá en el libro del Éxodo. El tercer libro de la Torah se llama Levítico. Levítico, la palabra viene del tribu, porque habían doce tribus en Israel, y había un tribu llamado los Levitas, o sea, el tribu de Levítico. Y este tribu era especial, era diferente. Los otros tribus de Israel habían recibido diferentes zonas o regiones o territorios. Pero Dios dijo que Levítico, y que el tribu de Levítico iba a ser el pueblo especial, bueno, no pueblo, pero un tribu especial, para servirle a él. Y todos los sacerdotes de Israel venían precisamente del tribu de Levítico. Moisés, Aarón, Sara, perdón, no Sara, Miriam, todas estas personas eran del tribu de Levítico. Y el tercer libro, Levítico, tiene instrucciones para los Levitas, y especialmente para algunos entre los Levitas que eran los sacerdotes, de cómo ofrecer los sacrificios correctamente al Señor Dios. ¿Cómo uno tenía que ofrecer el sacrificio cuando había nacido un bebé? ¿Cómo pasó con María y José cuando nace el Señor Jesucristo? Pues, estos detalles se encuentran en este libro de Levítico. ¿Cómo se hacía uno cuando quería dar una ofrenda de gratitud al Señor Dios? Se encuentra en este libro. ¿Cómo se hacía cuando uno quería arrepentir de un pecado? Pues, en este libro se encontraban los detalles para el pueblo de Israel. La palabra principal para Génesis es principios. La palabra principal para el libro de Éxodo es redención. Y la palabra principal para Levítico sería santidad. ¿Cómo era para ser santos para el pueblo de Israel? El cuarto libro se llama Números. Y se llama Números porque comienza durante los días de peregrinaje en el desierto antes de que Israel entra a la tierra santa. O sea, ellos van a entrar después, pero se acuerdan que habían desobedecido a Dios y el Señor dijo no voy a dejar que entre esta generación a la tierra prometida. Entonces, van a tener que ir por por pues por la palabra en hebreas Hamidbar o sea, la selva el desierto unos 40 años y ya cuando haya una generación nueva van a poder entrar a la tierra prometida. Entonces, el libro de Números nos habla de la vida de los israelitas cuando estaban en el desierto y durante los días los años de su peregrinaje antes de entrar a la tierra prometida la tierra santa. Y el quinto libro de la ley el quinto libro de Moisés el quinto libro de la Torah es Deuteronomio ahora es una palabra muy larga Deuteronomio viene del griego simplemente quiere decir la segunda vez que se dio la ley la segunda vez que se dio la ley y Deuteronomio es muy diferente a los otros libros los otros libros más que todo tienen narrados pero Deuteronomio nos da dos sermones dos charlas de Moisés que Moisés presentó al pueblo de Israel antes de que él iba a fallecer y antes de que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Entonces la palabra principal para Génesis es principios la palabra principal para Éxodo es redención y para Levítico santidad o santificación para números sería peregrinaje y para Deuteronomio sería recordar o tener una memoria de las cosas que nos ha dicho Dios a través de los siglos. Bueno hermanos con esto voy a concluir mi sermón de hoy hemos leído brevemente en Éxodo 24 como Moisés subió al monte para recibir la ley de Dios debemos recordar que cada quien aquí tiene la capacidad y el privilegio de leer la Biblia conocer la Biblia mejor espero que con este bosquejo esta introducción a la Torah si no has leído la Torah que tomas el tiempo para hacerlo Amén